Pues este es un trabajo que forma parte de un trabajo que hacemos de manera global los profesores de primero de diseño de interiores y consiste en transformar una vivienda de un proyecto de calidad para adaptarlo a un interiorismo diseñado para una marca, en este caso para dos marcas concretas Muroexe o Pompei y los alumnos están haciendo un trabajo inicial de aproximación en el que diseñan un mood board que muestra un poco la idea de marca y cómo el espacio se puede aproximar a dicha marca. ¡Suscríbete al canal!